Ahora que empiezas a ver la luz ¿Por qué la quieres apagar? Que no les pasó tanto dolor O lo que quieres es que muera por amor Ay no, ya no No quieren más, verme llorar Que no veían cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro su compañía Te llaman orgullos Soy por amarte y ser brujerías Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelva la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? No fue tu culpa, ni es culpa mía Solo oculté en tu corazón No es tan dulce que una donceña Mi cuchicuchi de la más bella La que esperaba, la que sentía Sin tu cariño nada sería Este amor mami yo lo presentía Y por tus besos todo daría Eres grandiosa, la más hermosa Una princesa en un jardín de rosas A veces yo me sorprendo con cosas que me suceden Y le grito al mundo entero que entiendan que tú me quieres Porque tú me das momentos que mi vida no he vivido Para mí tú eres mi ángel, mi ser y mi amor divino Tu cariño es lo más puro que siento y de ti no dudo Que tengas el pensamiento adorable de este futuro El tiempo sigue pasando y se nota nuestra alegría Dos besos que yo te he dado y me gusta tu compañía Querían verme llorar y que no veían Cuánto dolía amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro su compañía Hay alegría Hay alegría Soy por amarte y ser brujería Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelva la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? No fue tu culpa, ni es culpa mía Solo oculté tu corazón Y es por amor En mi vida hay un camino y tú eres la que me guía No me importa que yo digan que recibe brujería Porque si no te tuviera mi vida fuera vacía Te pienso a cada momento te hechizo en la alegría Porque tú me das placer, tus besos saben a miel Me siento como en la nube volando por tu querer Tu forma me pone a ver las cosas que yo no he visto Te llamo cada momento y te hechizo en la alegría Y ahora morías Soy por amarte y te movería Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelva la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? No fue tu culpa, ni es culpa mía Solo oculté tu corazón Y es por amor No es brujería No es brujería